Fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, Centro de Desarrollo Tecnológico de la Noria, Impulsan, el nuevo modelo de transferencia de tecnología en campo, de productor a productor, serie, producción de sorbo con un enfoque de agricultura de conservación, en el elegido Úrsulo Galván, municipio de González, Tamaulipas. Video 1, presentación, modelo de negocio del productor Ricardo Alberto Martínez González. Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Alberto Martínez González, originario del elegido Úrsulo Galván, en el municipio de González, Tamaulipas. Soy productor de granos de sorbo y maíz. Me dedico a la agricultura desde que era pequeño, ya que es un negocio familiar. Desde mis padres, todos nos dedicamos a la agricultura. Es un gusto que tenemos por el trabajo de la tierra. Sembrábamos sorbo y maíz. Aquí nuestro ejido es temporal, no es de riego. Entonces, por el cual, pues, buscamos nuevas alternativas para acaparar la mayor cantidad de humedad en nuestro suelo. Anteriormente, trabajábamos la tierra. Tradicionalmente, metíamos un arado, pasábamos un paso de rastra, dos pasos de rastra, un bordeo, un contrabordeo y realizábamos la siembra. Antes no inoculábamos la semilla, no se le incorporaba a la tierra la materia orgánica. También no fertilizábamos. Nuestros rendimientos por hectárea eran aproximadamente de tonelada, tonelada y media. Si teníamos un buen temporal, nos íbamos hasta las dos toneladas. El destino de nuestras cosechas va localmente a las empresas, a las recibas de sorgos, de granos, maíces, ollas. El precio del grano del sorbo es variable, pues ha habido años que el precio ya casi llegó al precio del año pasado, dos mil quinientos, tres mil, sin bajar, manteniéndose en un rango. Los problemas a los que nos hemos enfrentado en nuestro campo es lo caro de los insumos, como en este caso hice las refacciones fertilizantes e insecticidas. Ha ido incrementándose año por año. Debido a las bajas precipitaciones que hemos tenido en nuestra región, hemos tenido bajos rendimientos, más problemas de plagas. Dado, una de ellas es el pulgón amarillo, que hace siete, ocho años no existía en el cultivo de sorbo. Y ahora lo tenemos ya año con año. Nos hemos ido retrasando en nuestras siembras porque no tenemos la suficiente humedad para comenzar a sembrar. Data la necesidad de buscar otras nuevas alternativas para preparar más humedad, para que nuestros cultivos pues resistan. Actualmente, la fecha de siembra nos hemos ido hasta el mes de julio, después del día 20, ya que son las fechas donde hemos obtenido mejores resultados. Depende la fecha de siembra como se nos venga, es el híbrido que andemos de aplicar, siempre y cuando buscando el híbrido que nos ha dado mejores resultados en rendimientos, en enfermedades. La semilla hoy en día ya la preparamos para que nos dure un poquito más en el suelo libre de enfermedades. Estamos implementando manejar fertilizantes orgánicos a base de micorrisas, desperdicios de pescado, para ayudarle un poquito a la mata en la producción. Para trabajar la tierra, después de que cosechamos, chapuleamos la soca, luego metimos el rotopultor con un solo paso. Después, posteriormente vamos a bordear, y de ahí la idea es pasarnos directamente a la siembra. Toda la materia orgánica se la incorporamos a la tierra, para así generar una cisterna en nuestra tierra, para que resguardar más la humedad para nuestra tierra. Con estos trabajos que hemos venido implementando, nos hemos dado cuenta que hemos incrementado el rendimiento por hectárea. Podemos irnos hasta las 4 o 5 toneladas. También hemos cuidado nuestra tierra, ya que como le incorporamos la materia orgánica, la venimos enriqueciendo año con año. El costo por hectárea en la siembra de sorgo, ahorita yo creo que andamos rondando sobre los 2.000 o 2.500 pesos por hectárea. Tratar de, lo menos que podamos mover la tierra, hacer un solo trabajo de rotulación, y posteriormente la siembra. También lo que queremos es hacer nuestros propios fertilizantes orgánicos, para cuidar también de la otra parte que es el medio ambiente, y buscar nuevas tecnologías. Queremos obtener mayores rendimientos con menos costos. Amigos productores, los invito a que vean la serie de videos en la producción de sorgo, en la abranza de conservación, para que lleven a cabo estas prácticas en sus parcelas, para así lograr mejores resultados. Y recuerden, confira si es posible.